Chino, ¿cómo estás? Estamos aquí en otra serie más de Chino en mitos. Y bueno, vamos a hablar acerca de otro sistema, más que nada otro tipo de membrana, más bien otra forma de colocarlo, ¿verdad? Así es que, pues, vamos a mostrarla. Son mitos con esta membrana. Ya hemos hablado de diferentes instalaciones, ¿verdad? Con el tipo de heat induction pegado con pegamento atornillado, ¿verdad? Este sistema es un sistema que no hablamos mucho de él, pero es un sistema que tenemos, que es el SA-TPO de Evergarde. SA, que sería el término en inglés self-adhere. Para nosotros sería como un auto adherido. Así es que es un nuevo sistema. Lo que me gusta mucho de este sistema, don mitos, este sistema es perfecto para un techo que está, este, grande o chico, pero que no tenga muchas penetraciones, don mitos, ¿si entiendes? Porque este rollo viene también como los otros rollos que tenemos en diferentes medidas, ¿verdad? De ancho. Son de, puedes instalar los don mitos en 20 grados y para arriba, la temperatura, ¿verdad? Este viene de 60 milésimas. Muy bien. Y también es más flexible para instalar los don mitos. Ahora, lo que le ayuda mucho a los contratistas con este sistema, don mitos, es la mano de obra, ¿verdad? Porque cuando vas a hacer un sistema pegado, ¿verdad? Con adhesivo. Tenemos las cubetas, ¿verdad? O tenemos el Quickspray. Tienes que pagarle a uno de los muchachos que estén echando el pegamento o el adhesivo. Este rollo, don mitos, ya viene el adhesivo pegado atrás de la membrana de TPO. Qué interesante. Entonces, este sistema básicamente nos va a ayudar en no traer un montón de cubetas con adhesivo, equipo para andar pegando. Bueno, en la soldadura vamos a hacer muchas cosas similares, pero en realidad se va a ahorrar mucho labor, mucha mano de obra. Sí. No vamos a traer un montón de material aquí, sino que nada más las hojas, ya viene con el pegamento desde la fábrica. Desde la fábrica. Y ya está listo para pegar. Sí. Y la única cosa también, don mitos, es aquí con el aislamiento no vas a necesitar ponerle adhesivo o primer. Ahora, vamos a hacer un detalle en los otros capítulos de cómo poner el primer en la pared, ¿verdad? Pero en el TPO ya pusimos la insolación con los tornillos adecuados. Ahora lo que vamos a tener que hacer es quitarle el plástico atrás de la membrana y ya va a estar listo para... ¿Y va a pegar directo al aislamiento? Pega directo, don mitos. A ver, muéstrame. Mira, la otra cosa que tiene este rollo, don mitos. Como ves, tenemos dos líneas. Tenemos la línea de tres pulgadas y una línea de seis pulgadas, ¿verdad? Todo el tiempo lo vamos a instalar en la línea roja, que es de tres pulgadas. Ahora, lo más quieres que veas atrás del plástico, lo más son dos pulgadas que está libre sin el adhesivo. El resto del rollo tiene su adhesivo, don mitos, menos las dos pulgadas, porque aquí vamos a sellarlo con el robot, la máquina de hueldear. Entonces, seguimos todavía traslapando, tres pulgadas, pero en realidad la parte que no tiene adhesivo, que es la única parte del rollo que no tiene adhesivo, son dos pulgadas, que básicamente es donde vamos a hacer las soldaduras. Para los techeros nuevos, para los que no tienen mucha experiencia en el TPO, bueno, este material básicamente es como en los techos residenciales que se usa, el Ice and Water Shield, ese tipo de materiales que viene pegajoso, que solamente le quitamos el plástico y ya. Ahora, también viene a la mitad, ¿verdad? Vienen dos pedazos, don mitos, porque está medio difícil tratando de quitar el plástico de un rollo así de ancho. Eso lo que hicimos aquí en GAF, lo hicimos fácil para instalar. Es a la mitad y si ves, es en doble pedazo. Ahora, cuando vamos a tirar estos rollos, don mitos, ya están puestos o no lo queremos, ¿será? Eso lo que vamos a hacer, lo vamos a doblar, como dicho en inglés, este butterfly, que es como tipo mariposa, la vamos a abrir. Ahora, si tú te agarras de este lado, don mitos. Solamente quiero estar claro en algo. Ahora mismo ya lo presentamos para saber cómo va a quedar. Sí. Y ahora mismo pusimos este encima, porque este es el que no tiene pegamento. Tenemos que asegurarnos entonces que cuando lo pongamos de regreso, quede igual. Sí. No vayamos a pegar este primero, porque pareciera que a veces ha habido esos errores. Sí, por eso donde están las líneas marcadas, don mitos, tiene que ir primero. Perfecto. Entonces, este ya va encima. Si lo ves al revés, cometimos un error. ¿Verdad? De nuevo, el pegamento no está acá atrás. Dijiste que es un sistema mariposa para ponerlo así. Ya. Es en inglés, dice este butterfly. Eso lo queremos abrir. Pero cuando lo vamos a mover, don mitos, es tener mucho cuidado. Tratar de pisar el rollo, porque si te bajas del rollo y lo empezamos a jalar el TPO, se nos mueve. No queremos eso. So, vamos a empezar. Si te agarras de este lado, don mitos, yo agarro de este. Y tiempo del aire, cuando es aire fuerte, don mitos, es tratar de dejarlo para abajo lo más posible para que el aire no te lo vaya a levantar. Perfecto. Y casi no más llegas aquí a la mera orilla. Ya llegamos y ves a dónde va a estar la mitad del rollo ya. Ahora brincamos de este lado. Repetimos la operación de este lado entonces. Sí. Todo el tiempo dejarlo de nuevo. Ya sé que lo estoy repitiendo, don mitos, pero yo lo dejo abajo para que el aire no me lo vaya a arrancar. Ya está doblado la mitad, don mitos. Ya todo bien. Estamos asegurados que todavía tengo yo. Yo marcaba mi rollo también para saber dónde estaba, ¿verdad? Ya estando marcado. Luego voy a quitar el plástico de este lado primero. Se lo quito. Luego pegamos este primero. Entonces regresamos y despegamos este. Ya cuando los dos lados están, vamos a agarrar una escoba y primero con la escoba meterle para que no nos haya salido unas arrugas. Ok. Entonces vamos a usar la escoba para hacerlo. Entonces vamos a usar una, yo le digo una carapila, un rodillo pesado para presionar porque necesitamos la presión para que pegue al aislamiento. Parece muy infantil repetirlo, pero hay que recordar que hay que pegar primero el que tiene las líneas para que el otro que va encima ya quede con la parte que no tiene TPO listo para soldar, ¿verdad? Y al ponerlo rapidito una escoba solo para remover el aire, sacarlo y después venir con los rodillos pesados. Sí. Para, muy bien. Para completar el trabajo. Suena bien. Y eso lo único que es porque sabemos hacer, don mitos, y ahorita vamos a hacer otros detallíos que tienes que ser poquito diferente comparado de otro sistema que tenemos. Muy bien. Entonces nos vemos en el siguiente.